¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Dime, es tuya! ¡Parte, qué bolota! ¡Buena! ¡Nice! Ya me huyo Los problemas se quedarán detrás del cristal Quedarte cuando pose No, eso no cachan casi Tienes ya suya Bien Si rebotamelo, a Google No rebotamelo ¡Ah! Me dio lag Es un gol 3-0 Se puede, la verdad se puede ¡Hostia! ¡Hostia! No, no alcanza a chocarlo No, no Gas No, no a nadie ¡Uy, no! ¡Nice! No, 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 no No, no, no No se partió, no cuenta en mi historial Habría estado lloviendo como todo el día Lloviendo También durmiendo, pero Uy, no me he quedado ahorita ¿Sí? No, güey Chapa, gente tan descarada ¿A estudiar? Ah, joder No, pero igual papi el de oro a eso ¿Tienes? Hoy los problemas se quedarán detrás del cristal Sí, es cierto No, mira Sí, yo también estoy muy mal Lloviendo a esos tiros De mentirita No Tienes huyo, ya no puedo hacer más Uy Tienes No, güey, pucha Perro asqueroso Vamos Tienes ¿Por qué le hice yo? Ah, es que usted la tocó ahí, yo creo ¿Qué? No entiendo No entiendo Va Va Voy a decir No, otro gol, no La chiris pues Tienes vuelo y hagas golazo Revancha 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 ¿Qué carros tan melos? Dos es lobos No me quedo, no me quedo Hoy los problemas se quedaron detrás del cristal Sí, sabe Sí, sí, sí Va Tienes, va Sí, nos dieron Revancha Claro, ahí sí ¿Tienes? No, parce Estoy re mal No Lo veía venir Estaba re mal parado No Coño No No Sented no los puede ganar otra vez Voy a ponerme en modo Uy, no ¿Tienes? Dele, dele, dele Epa ¿Tienes? Pucha, parce ¿Tienes? Dele, por favor Epa, Epa, nadie Otra vez Epa Ush, parce Que golazo Que golazo Mi perro Toma Uff Uy, Kaila Sácala Asquerosita Va, va Tienes, lo sé Buena Dale guerra a estos perros Uy, mira No, ya le dio Mira No, paila Se la deje Uy Ah, ahí tienes No La va a pegar No Uy, uy Bien, bien, bien Cacho Tienes, va Cacho Buena Tienes, va Tienes, va Tienes, va Tienes, va Vamos Oliver, Benji Sí, sí Tienes, tienes Tienes, tienes Tienes Tienes, dale Pero Pero Tienes, no 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 Se puede No, será Muy feo No Ya, ahí no No sabe qué hacer Tienes, dale Tienes Tienes No Tienes Tienes Pero ¿Para dónde Tienes? Tienes No Leí re mal Vale Vale Voy Vamos Vamos Tienes Tienes Caché No 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 Si soco La rata Vamos 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 Tienes Vamos Vamos Riva Uy Bien Bien Se la moví Los rivales Más Difíciles Que nos Ha tocado Sabra Buena Tienes Excelente Parce Tienes Sintonía Tienes Tienes Nano Cacha Cacha Vamos Hue Pucha Eh Vean Hace Regate ahí Tienes Amade vamos vamos ya por dos ya por dos estamos cogiendo confianza ese partido no lo pierdo pero por nada el mundo ya dije ahora no me estalló persona no, no igual ganamos por perritas para aprender a no respetar buena, buena, buena no, no, no leí bien no, 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 no